y 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 todavía no acabo no vayan a pensar que ya acabé todavía no y miren aquí vamos aquí como ven muchachos y les estoy mostrando aquí para que vean ustedes el que no va a haber tanta tierrita y andamos acomodando todo esto para que el amigo margarino y ustedes se sientan un poco como no es muy grande el espacio pero pero aquí andamos haciendo lo posible para que nos lleve bien y luego nos van a traer unas mesas y una carpita para que no estén en el solazo y y vamos a tratar de de hacer lo posible que se sientan bien que disfruten en el momento que estén aquí y ahí andamos ahí andamos ya les digo y muchísimas gracias por todo y aquí vamos a estar con la tía Aurelia y y todos aquí tratando de que que ustedes se sientan bien ven ustedes ya ya empezó y aquí no está tan mal no está tan mal está está muy bonito este cemento este no hay mucha mucha tierra y vamos a hacer lo posible que se sientan muy bien muchachos y saludos para todos los que nos apoyan en el canal del tío Pupo y la tía Aurelia y Lili Muchísimas gracias por su apoyo y su cariño hacia aquí Muchísimas gracias a todos que Dios los bendiga para todos y como les digo aquí hoy decidí empezar a limpiar aquí para tener más o menos limpio para el sábado y aquí vamos a dejar este video y muchísimas gracias a todos que Dios los llene de bendiciones y me gustaría que vinieran a estar aquí un momento con nosotros a compartir ese día que son 66 años del viejillo no crean que que es fácil llegar de allí a esa edad pero porque muchos dicen que este es viejo pero desgraciadamente me dio la oportunidad de vida a los 66 años estoy agradecido por el todopoderoso porque desgraciadamente pasan casos que a veces no no se llega a esa edad y bendito sea Dios ahorita todavía no me anda doliendo nada me tiene bien gracias al todopoderoso que me ha ayudado y gracias a gracias a la señora que siempre ha estado preocupada por por mi salud era un hombre que tomaba yo bastante y ella un día decidió que con su apoyo de ella deje de tomar y he tratado de vivir de vivir una vida más más sana y buena y mi familia mis hijos que que siempre me han querido y me han respetado y aquí estamos muchachos la tía Gruelia así como la vean ustedes de brava es una mujer muy linda muy especial que la pues creo que sin ella yo de plano pues no podría estar contento no importa que dicen que me regañen y ella parece una mujer cariñosa amable siempre se preocupa por mi salud y allá anda allá anda la vieja y muchísimas gracias y aquí vamos a dejar este videito y salud para todos salud para todos los que nos apoyan en el canal y gracias a todos y aquí como les digo que ya empezamos la limpieza del hogar para que vengan a disfrutar todo el que pueda venir aquí lo esperamos y gracias a todos y aquí está vamos a dejar este videito conmigo